Lo que conocimos en ese momento fue que efectivamente, presuntamente, se había producido una agresión y Ño Arjón le había tocado el culo a una mujer en un concierto y una excompañera del partido, que estaba allí presente, intervino de forma motu proprio a espaldas de la organización, a espaldas de la ejecutiva y a espaldas del partido. Las explicaciones posteriores que nos fue dando, vemos ahora a la luz de los acontecimientos que fueron insuficientes, que fueron ambiguas y asumimos el error, lo ha dicho Mónica o lo hemos dicho también a lo largo de este fin de semana, de no haber ido más allá en nuestras averiguaciones en haber dado por buena subversión. Fue un error porque el tamaño y la magnitud de la persona de la que estábamos hablando, de los casos que rodeaban y que desconocíamos, pero rodeaban a esa persona pues si lo hubiéramos sabido, quizás hubiéramos averiguado más, hubiéramos podido hacer algo antes. Lo cierto es que en aquel momento no teníamos ningún indicio de ninguna otra cosa similar creímos en unas explicaciones que no fueron correctas y hemos asumido hoy aquí ante ustedes este fin de semana ante la militancia de Más Madrid ese error, que fue un error especialmente a la vista de lo que sucedió después, de lo que hemos ido conociendo después que no conocíamos en aquel momento. Gracias. 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 Gracias.